¿Cómo están? Chicos, tranquilos, por favor, nada más. Yo, yo... Mírate, ya después de lo del cojín y ahora los micrófonos están cerca, ya está muy cañón, ¿no? Pero bueno, feliz año otra vez. Aquí estoy, chicos. Díganme, ¿con qué vamos a arrancar? Apoyando el teatro, Mariana, con este... Con el cojín, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal mi cojín? Mucho tiempo, Mariana, ojalá muy bien. Pues, la verdad es que, mira, decidió sacarlo la disquera Virgin, que acaba de firmar a Espinosa, el 15 de diciembre, que creímos que por ser una fecha tan cercana a Navidades iba a estar como complicado. Sin embargo, el video, orgánicamente, todavía no metemos pauta, todavía no hacemos nuestra promoción porque vamos a ir a algunos programas de tele a cantarlo. Entonces, pues, estoy contenta porque ha tenido el efecto que queríamos, ¿no? Ese doble sentido muy mexicano, muy increíble, que claramente la gente pudo haber pensado ya nada más desde el nombre, que iba a ser algo como más grotesco, y se cuenta una historia, como Espinosa sabe, como es un gran... por eso es el poeta del pueblo. Lo cuenta muy bien y, a final de cuentas, este... pues, sí me dio el cojín, ¿no? ¿Qué es lo padre? La experiencia de trabajar con él, ¿cómo fue esa experiencia, Mariana? Con el poeta del pueblo. Increíble. ¿Quién vive en México? No, bueno, sí vive en México, para los que no sepan, sí vive en México. ¿Es Colombia, no? No, vive en México, es importante eso. Sí ha hecho mucho tiempo una carrera importantísima en Colombia, pero sí vive en México. Trabajar con él fue increíble, este tema lo hicimos hace un año y medio, lo grabamos en Mazatlán, donde está su estudio, y el video lo hicimos este año, y fue maravilloso. Trabajar con él es de verdad una gozadera, porque siempre está bromeando, que es una persona muy de familia, me llevó a su hijo al chilo, su familia sabe perfectamente de este tema y de esta controversia que se iba a causar con lo del cojín, y entonces, como que lo llevamos muy bien, y esperemos que el cojín se quede como para esas fiestas que uno quiere, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, Mariana, cuando uno tenga mucho cojín este año. Cuando uno saca cosas diferentes, de repente no faltan los detractores, ¿no? ¿Qué le dices a la gente que a lo mejor considera lo que tú decías ahorita, que con esta publicidad... Que hay que buscar en su vida, mi amor, que hagan lo que tengan que hacer. O sea, yo estoy haciendo muchas cosas. El año pasado solamente saqué 12 sencillos, nada más. Entonces, yo creo que si eso no es como para hablar, entonces, me da igual lo que opine la gente, me da igual a quién no le gusta el cojín, a quien le parezca corriente o no. A mí me encanta el cojín, la verdad. Entonces, pues, que sea un 2024, de verdad, les deseo que haya mucho cojín este año, por favor. Oye, Mariana, y aparte de cómo, ¿qué más viene? ¿Qué le dices con Aarón por el tema también que tienen con sus integrantes? Bueno, es importante, es importante hablar de eso. Ya vieron que subí hace unos días una foto con Rafael. Las cosas, yo siempre quiero la justicia divina. Lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él. Sé muy bien la historia. Entonces, realmente lo que les puedo decir es que qué bueno que él ya está otra vez reintegrándose. Él va a seguir su proceso. Termina este mes. Entonces, estamos muy felices porque las cosas se demostraron como tenían que ser, ¿no? Por el lado derecho. Y, pues, seguimos trabajando. Mariana, ¿cómo pasaste esta fecha con tu mamá? ¿Este cumpleaños de tu amigo, Gabriel, hubiera cumplido años? ¿Sabes qué? No es mañana. ¿Al 7? Es el 7. Perdón. Es el domingo. ¿Y el domingo? El domingo. ¿Pero cómo lo vas a recordar, Mariana? Porque fue una persona importante en tu vida. Pues, lo recuerdo con su música y lo recuerdo que cada vez que pienso en él, de verdad que yo sí creo en estas cosas de la energía, porque es cierto. Me voy a ir unos días a la selva, justamente me voy el día de su cumpleaños a reconectarme, porque el 15 de enero arranco, vuelvo al cine. Estoy muy feliz de la mano de Videocine, una producción de Daniel Birman Ripstein, de Gerardo Morán. También voy al lado de Adrián Uribe, va a ser una comedia espectacular, promete ser de lo mejor que va a haber el próximo año en cartelera. Entonces, está muy padre empezar el año con trabajo, con un proyecto como regresar al cine después de tantos años que llevo sin hacer cine. Entonces, estoy como muy contenta. Viene muchísima música, viene un sencillo mío sola, viene más música nueva con Aarón, que ya tengo grabada. Vienen muchísimas más cosas. ¿Y por qué que la verdad seguirá ahí guardada? Pues mi amor, yo no puedo hacer nada hasta que ellos me lo faciliten. Lo que sí es que yo les prometo y les dije que yo este año, no sé en qué mes, pero voy a hacer un disco en honor a Juan Gabriel, y me voy a llevar de la mano a la gente que trabajó con él, como es el maestro Magallanes. Y este... ¿Ya está bien que te amas con él, también lo conociste? Sí, lo conocí con él, no tengo idea todavía, creo que sí tendré invitados. Es como muy pronto como para decirte en este momento qué más, o sea, quiénes van a venir en el disco, porque hay muchas y muchos colegas que estuvieron cercanos a él también y que me gustaría que formaran parte de este tributo. Pero yo se los iré informando, como todo les cuento yo. ¿Has pedido actualización con Iván? ¿Has podido hablar con Iván? ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Es que como... Ay...